Naczo en Gañedo de Soba, en el año 1945. Creo que nací el día uno y tardaron en sentarme hasta el día ocho porque había mucha nieve y no podían bajar al ayuntamiento. Con aquello, ya sabes, se iba andando. Pues mi padre, mi madre, yo tengo otra hermana mayor que yo y otra hermana más pequeño. Y bien, económicamente lo que había era lo justo. Cuando aquello, pues había vacas, cabras, ovejas, yeguas, oye, un poco de cada cosa se comía. Yo hambre no pasé nunca. Falta de cosas y no había luz en el pueblo. Oye, pues no había luz y más cosas. Ya sabes lo que había en aquellas épocas. Pues al no haber luz, pues a hacer lumbre y a calentarnos. Pero nadie tenía prisa. Cuando aquello, las cosas eran un poco más normales que ahora. Ahora ya nos hemos acelerado en una vida que no nos ha acelerado, nos ha acelerado la vida. Y hay que vivir con ello. ¿Qué vamos a hacer? También tenemos de todo. Cuando aquello no lo teníamos. Oye, carecíamos de cosas, de yo qué sé, qué quieres que te diga. Para comer una galleta, pues a lo mejor la comías una galleta al mes. Una al mes. Si llegaba, si no llegaba, pues bueno, nada. Era así, no había más. Leche, se lo llevaba la vaca y se tomaba la leche. Se hacía un queso y, bueno, lo que había. Se mataba un chón y se comía la carne y nada más. Era así, la vida. En aquel tiempo, vamos. Oye, mi abuelo, por la parte materno, era zapatero. Y íbamos allí a hacer los zapatos. Nos hacía zapatos. Con las herraduras de hierro, lo que había. Poner las herraduras abajo y hacer los zapatos donde mi abuelo. Mi abuela murió más joven que yo tenía siete años cuando murió mi abuela. La madre de mi padre, de mi madre. Y, bueno, pues era la vida así. No había más que aquello. Es que no tenía 18 años. Me faltaban seis días para hacerlos. Y me mandaban para casa. Entonces yo tuve un hermano y mi padre en la guerra. Mi padre fue herido. Ese hermano fue herido. Y otro hermano muerto. Y a ese, pues le hirieron. Y ellos eran del franquismo. Y allí estaba la república. Y ahí las pasaron muy malas. Y yo le oí decir a mi tío que no quedaban ya más que seis vivos. Y entraron los franquistas. Y los otros marchaban corriendo y se salvaron. Y con él estaba Guerrero Blanco. Con mi tío. Que era comandante o no sé. Era un puesto gordo del ejército. Y, oye, en Castellón, en la época aquella. Pues en el 36 o 37. Y mi padre le hirieron aquí. Y luego le hirieron en Asturias. Y cuando entraron los franquistas aquí a Cantabria, que Cantabria era republicano, a mi padre le cogieron, le sacaron del hospital, a él y a todos los heridos. Y los llevaron al escudo. Y a la parte del escudo le hicieron un parapeto con todos los heridos para apetar a los franquistas. O sea, que tú fíjate, eso hacía la república. Que es que la república, de eso no se habla nunca mal. Siempre se habla bien de la república. Pero cuidado con la república. Y mi padre se escapó andando desde ahí a Soba. Y otros dos con él. Y, oye, y luego por entregarse a... Por llevarle allí la república y no haberse renunciado a ello. Pues le llevaron... A mi padre le había atrasado una bala por aquí y le había salido por la espalda. Le llevaron al Ebro, a la batalla al Ebro. Y en la batalla al Ebro le pasaron dos balas, una al brazo y otra a la pierna. En Cataluña. Y allí estuvo herido. Y luego, oye, hasta que, bueno, en fin, hasta que se acabó la guerra. Y la guerra se acabó, pues bueno, pues eso, ganó Franco. Ahí estuvo todo. Y claro, mi padre era del franquismo, que no era de... Pero la guerra, eso fue tremenda. Fíjate, mi padre y Eliseo eran del franquismo. Y Elías, otro hermano de mi padre y Eliseo, que estaban entre medio de los dos, de edad, te hablo. Estaba con la república. Se mataban unos a otros, esas cosas de la vida que hay. Que él murió ahí en Virgen de la Peña, el hermano de mi padre. En Cabezón de la Sala, antes de la Cabezón de la Sala. Ahí le mataron. Cuando huían de aquí hacia Asturias, pues los cogieron ahí y mataron unos cuantos. Bueno, yo no sé lo que era la guerra, pero todos sabemos lo que es una guerra. Ah, cuando los emboscados. Era yo así. Sí, vinieron allí y dijeron a mí. Mi padre tenía dos cabañas en Cascal, una bajita arriba y vinieron allí los emboscados y le dijeron a mi padre, dice, que la cabaña arriba la iban a utilizar ellos. No sé, ocho días, no sé. Yo no me acuerdo mucho de aquello. Que yo era chiquitín, que tenía cuatro o cinco años, que tenía más. Y que una vaca que tenía careta, que no la roñara. Que roñaban ellos, leche para ellos. Esa gente en el monte vivía de ellos, ¿no? Que el monte no da nada. Vivían de lo que iban robando a todos los que estaban allá arriba, como mi padre y el otro y el otro. Y ellos sí. Y no roñaba la vaca. Y Nardo, un vecino de allí, Nardo, el militar, dice, oye, Aurelio, que esa vaca no la roñara. Lo oyeron ellos, bajaron, me cago en diez. Y le dijeron, arranca pa' tu pueblo, no te quiero dar más aquí. Y mudó Nardo a Quintana a las once de la noche. No se me olvida, me cago en diez. Si no, ya sabes lo que pasaba. O marchas o te pega un tiro. Y si denuncias a Aurelio, bajamos a por ti. No, no. No le denunció nada. Cuando cae, ya sabes lo que había. Tú hacías una denuncia a la Guardia Civil y venían y te daban una paliza y te cagabas con ella. Y no había solución, suponiendo que dieran una paliza o te pegaban un tiro. Bueno, en fin, no vamos a hablar de aquello porque es mejor. Porque yo no lo conocí mucho, pero joder. Es que los del monte son del monte. Y tú imagínate, en el año cincuenta y tantos, esa gente, que estaban ahí toda la vida en el monte, ¿de qué iban a vivir? Pues de lo que robaban en un lado y en otro y en otro y en otro y hoy estaban aquí, mañana tenían que irse a otro lado porque subían los guardias a por ellos, se iban a otra cabaña, se iban a otra cabaña y hacían el recorrido normal. Y ahí estaban ahí, no pasaba nada. Y oye, la escuela. Íbamos a los ocho años. Nos admitían a los ocho años a la escuela. Y a los doce nos echaban, a los trece. Nos echaban de la escuela y nada, pues a la calle. Oye, mi padre cuando me echaba de la escuela me compró doce cabras porque quería cuidarlas al monte. Y ya está, oye, pues lo que había para todos, que no era mi cosa, era caso de todos. Y mi padre podía comprarlas. Había otros padres que no podían comprarlas. Y entonces, pues estaba sin ellas y también se veía la falta. Depende de la cantidad de hermanos que había. Eso era lo que más... Oye, no era igual, nosotros éramos tres, porque el que tenía nueve o diez hijos. Las maestras nos mandaban al río ir a cortar palos de avellano, de esos delgados, para darnos con ellos. Íbamos a casa y si ibas marcado, no podías decir que te había pagado la maestra. Porque, ¿sabes lo que pasa? Que decía, tus padres decían, algo habrás hecho. Y más palo encima. Y ahora es todo lo contrario. Ahora es el desastre. Un maestro riña a un niño, por eso está el abandono que hay, por eso tenemos todo lo que tenemos. No hay respeto ni a los pequeños ni a los grandes a nadie. Es una escuela mixta. Allí está la escuela, el pueblo, que se caerá y el gobierno no las mantiene. Y fue una donación de Sai de la Maza, un señor que hubo aquí en Santander, con dinero en aquella época, que hizo una cantidad de escuelas. Él por una parte y el marqués de Valdecilla por la otra parte. El marqués de Valdecilla, a lo mejor hizo, yo tengo un libro de él, que creo que hizo setenta y tantas escuelas en Cantabria, en aquel tiempo. Que todavía existe una en el marqués de él, antes de llegar al marqués de la derecha, y hasta hace muy pocos años, cuando yo trabajaba, todavía comían con el dinero que dejó él los niños en el colegio. El marqués de Valdecilla, oye, pues a esa gente es que no se les ha dado importancia, porque a él le tenemos en… Yo recogí, no sé si fueron seiscientas firmas, la mandé al gobierno de Cantabria, para que el marqués de Valdecilla, en vez de tenerle ahí bajo como le tienen en Valdecilla, que hizo el hospital de Valdecilla, le pondrían arriba en lo que es la plaza, ¿no?, porque que se vea quién lo hizo. No, no, le pusieron ahí abajo, escondido, y ahí está. Mandé cuatro… no, seiscientas cuarenta y no sé cuántas firmas, que recogimos yo y otros, y no nos han hecho ni puto caso. Todavía no se ha contestado el gobierno de Cantabria. El por qué le tienen ahí abajo, escondido, en el peor sitio de Valdecilla. Hombre, ponedle arriba, que le vea la gente, que fue el que hizo ese hospital, y ese hospital y muchas cosas más, ¿no?, porque del pueblo mío a Ramales hay veinte kilómetros, y bajamos andando, y los cabritos en las cabanitas de la burra, para venderlos, Ramales, y a Espinosa, que hay otros veinte, hacíamos lo mismo. Que no había medios, no había luz, no había televisiones, no había nada. Es que las cosas han ido cambiando mucho. Allí la primer televisión que hubo era uno que la puso y nos cobraba cincuenta céntimos para ir a verla. Ah, qué crees, y íbamos a verla una vez a la semana, los sábados, nos sentábamos en una mesa y ponía la televisión, dos horas de televisión, y nos cobraba dos reales. Bueno, pues vivía de eso. Bueno, ¿qué crees? En la gándara, en el Pantacruel, ahí estaba la televisión, joder, y íbamos a llevar a cabo. Bueno, es lo que había, no había más. Y la televisión ya vino en el año cincuenta y siete, o por ahí, o eso, que anterior no había nada. Ni se sabía que existía. Uno que vino allí, que estuvimos nosotros cavando un pozo, otro, uno que ya se ha muerto en Zaragoza, se ha muerto hace dos años, nosotros, o sea, Alberto, y yo, cavando un pozo. A pico y a pala. Bajamos cuatro metros y sacamos la tierra con un caldero, para sacar agua de un mexicano. Y ese trajo una televisión y se veía dos horas al día la televisión, que había dos horas de televisión, y nos la dejaba ver los jueves. Pues, por la tarde, dos horas, a ver la televisión. Y mi padre nos preguntaba, ¿y cómo se ven las personas? ¿Igual de grandes? ¿Hace el qué? ¿Qué ves? Digo, sí, se ven igual. Y luego el domingo, después de misa, tenemos que ir a hacer las dos horas que habíamos gastado los jueves en... Lo que había. No había más que aquello. Aquí es lo que había. No había más. Y la televisión, pues, vino en el 57, o por ahí, 55, 57, en esa época apareció la televisión, que no... Que antes no había. La radio, y cuando vino la luz, que yo ya tenía 14 años, cuando vino la luz. Cuando yo fui a la mili y vi el tren y vi cosas, digo, pero ¿cómo? Y en Soba, que no vuelvo más a Soba. Y vuelvo, pero no a trabajar, ya vi que no, que aquello era la muerte, ¿no? Oye, cuando aquello que crees que había en Soba, nada, pues todo el día en el monte, con las vacas, las llego, las cabras, un día, otro día, otro día, nada, allí no pasaba nada. Al monte y al monte, y bajabas, comías, dormías, otra vez al monte. Porque se subió mucho el gasoil en España, en esa época. Y luego, en Francia, también había unos temas, no estábamos en la Unión Europea. A Francia no podías pasar más que con 50 litros. Y subíamos allá arriba a Calais y gastabas más gasoil que lo que ganaba, lo que valía el viaje. Y nada, no daba de sí, para comer lo justo y no te llegaba. Porque hacías números y dije, pero ¿cómo puede ser esto? No puede ser, no puede ser. Y entonces, un día que bajaba allá arriba de Calais, con Puertas de la Marga, pues me tropecé con los de los autobuses de Turidrán, que estaban comiendo ahí más allá, Burdeos. Y me dijeron, coño, entra aquí, que necesitan un chofer. Y dije, joder, ¿y cuánto ganáis? Y me dijeron, más o menos. Me bajé, vine, bajé a la oficina y me dije, pero tienes que ir mañana a Bruselas, si quieres empezar. Y si no, joder, y me marché. Y ahí se acabó el tema. Y me quedé ahí y ahí estaba muy tranquilo. Hemos trabajado mucho, porque trabajábamos muchas horas, pero bueno, nos pagaban bien, eso es verdad. Nos pagaban bien. Yo estaba en Inglaterra, en Holanda, en Bélgica, Alemania, Italia, Marruecos y España, Portugal. Lo que ellos nos mandaban. Lo que he tenido, sí, muchas necesidades de saber hablar y no podía. Todo era por señas, igual que si tú te encuentras con un mudo, igual, es lo que había. Pero había que ir, te mandaban, porque cuando aquello no te decían vete y venía. Estaban los papeles, vete, hola, para arriba. Para allá había que ir. Si no se había sido la primera, segunda, que no pasaba nada. En aquello, pues esta que ha habido ahora, que se subió mucho el gasoil, y se subió el gasoil y los precios bajaban. Y luego en el transporte, como en todas las cosas, están los intermediarios, que son los que se hacen ricos. Porque aquí estaba Jerposa, que era la dueña señora de España, con el transporte. Tenía todas las agencias, y nos daba a nosotros las cargas, pero si él ya cobraba 100 pesetas, a nosotros nos daba 80. Y ahí se quedaba con un 20% y ya está. Y a trabajar. Entonces, nosotros tenemos que poner el gasoil, el trabajo, todo. Y no ganábamos nada. Por eso fue la manifestación que hubo. En el año 68 estuve en la cárcel. Una manifestación de camioneros. Ahí en la calle Alta. Cinco días. Estuvimos en la cárcel porque nos manifestamos. Y bueno, pues ya sabes, cuando aquello te cogían los guardias, pues al trullo. Y ahí estuve cinco días. No yo, estuvimos igual como 100 o más ahí metidos. Era una huelga que hubo a nivel de toda España, de camioneros, en el año 68. Y bueno, pues a la vez que estaba. No más. Sí, una manifestación, ya sabes, andamos por ahí. Y el que trabajaba, si podíamos, le rompíamos la luna o le pinchábamos las ruedas. Lo que se hace hoy día. O ya menos que en aquel tiempo, cuando aquello había más unión. Y íbamos todos a por... Ahí se trabajan. Igual íbamos 20 tíos a por él, ¿no? Y ahora nada, ahora trabaja, las cosas se han cambiado mucho. Tenemos una asociación que hemos creado hace poco para defender. Porque el alcalde de Soba y otros dos más, una mujer y otro concejales, le han cedido a Burgos, pues unas 14.000 hectáreas de tierra. Y ahora, sin decir nada, y este reino es nuestro. Y claro, todo el mundo se calla, hay nadie que sabe nada. Pero bueno, nosotros estamos en ello y ya lo tenemos judicialmente. Y supongo que ganaremos el juicio, porque tenemos escrituras, tenemos todo de esa tierra. Y me supongo que, oye, nos den la razón. Pero es que aquí, y el gobierno Cantabria se calla. Lo dieron en el 2012, y en el 2013 todavía el pueblo gañedo paga pastos y leñas. Los pueblos pagan por los terrenos del pueblo. A ver, allí el ayuntamiento no tiene nada, son los pueblos. Paga pastos y leñas de ese pueblo, de ese monte, que es el monte Azana. Se ha subido alguna vez tú por San Roque Remera, bajas por la carretera. La división de Soba está en el alto del portillo Lunada. Y de frente, para abajo, hay unos mojones plantados. Y de ahí, a la parte izquierda, es de Soba. Pero unas 14.000 hectáreas de tierra, ¿eh? Fíjate lo que es eso. Es que yo no sé cómo. Y dice que es que, fíjate tú, que en 2055 o 56, el pueblo gañedo hizo una subasta de hayas en ese monte, a un maderista que le llamaban el peligroso. Ya se murió el hombre hace, no sé, no hace muchos años. Y lo cortó el pueblo gañedo. Y con aquel dinero se hicieron tres lavaderos para las mujeres, que tenían que ir a lavar al río. Se hicieron tres lavaderos en el pueblo gañedo y tres bebederos para que bebieran las vacas y las mujeres pudieran lavar. Y que allí están hechos, con el dinero del monte Azana. Igual hemos gastado ya, no sé, más de mil euros cada uno, seguro. Y no es una cosa nuestra, que es una cosa mía, tuya, de ese, del otro y de él. Que es una cosa de Cantabria. ¿No entiendes? Y hace poco yo leí, un día fui a tomar un café en un bar, hace un año o así, y Cafés del Tromedario tenía una etiqueta que, coño, me puse a leerla, a verlo con curiosidades. Y hacía 700 años que Cantabria llegaba a La Sella y al Nervión, al río de Bilbao y al río de Asturias. Y ahora mira dónde estamos, recogidos. ¿Por qué? Porque vamos perdiendo de un lado, de otro, de otro, de otro, y nadie lo defiende, que ese es el tema. Joder, estar aquí, creo que es lo más importante. Yo, eso es lo más importante, estar aquí. Ahora contigo, eso ya, joder. Si a mí me dicen, cuando tenía 50 años que me dio el infarto, que a los 77 años iba a estar contigo aquí reunidos, no lo había creído. Digo, vete por ahí, cuéntame en tiras a otro. Pero estoy. ¿Por qué? Bueno, algo habrá por medio. No sé si es el señor o las pastillas. El primer desfilador que hay es el mío, en España. Y aquí le tengo, desde que me le pusieron hasta hoy, en el año 92, me le pusieron. No he vuelto a tener más problemas. De corazón, vamos. Esto es una cosa que va aumentando todo y va mejorando todo. Ya hay miles de ellos ya puestos, ¿no? Yo me voy al pueblo, vivo allí en el pueblo, que estoy más a gusto que aquí, nada más, tranquilo. Allí tengo unas yeguas, gatos y la huerta. Trabajo igual que cuando tenía 20 años. Siembro, oye, judías, patatas, lo que hay, poco, pero bueno. Oye, la vida normal, hay que hacerla. Y tengo abejas también. Oye, ya me detengo bastante. Sí, sí. Y amistades, pues siempre he tenido y tengo, no, eso no. Nací entre ellas. Cuando yo nací, mi padre las tenía, de mi abuela. Oye, eso es. Yo nacido entre ellas. Y por eso las sigo manteniendo. Uy, sí. No hay nada. Eso, oye. Se murió mi padre, tenía cuatro o seis. Ya quedaban muy pocas porque yo estaba trabajando y él estaba ya, pues con 86 años y se murió. Pues no podía con ellas. Pero bueno, quedaban cuatro o seis y entonces yo fui y las... Se cambió porque antes estaban en dujos de madera y ya puse unas cajas modernas, nuevas y ahí he ido pum, pum, pum. Oye, yo he llegado a tener 70 colmenas. Sí, sí. Ahora tengo 40 y tantas. Últimamente no hay nada. Está la asiática que las mata, está el... Hay otro piojo que las mata y hay... La asiática es una avispa, pero luego hay un piojo, hay dos piojos que son chiquitines, que no los vemos, pero están ahí, que es el nosema, cerane, que le llaman y otro que ahí las tratamos, las curamos y... Bueno, este año parece que van bien, pero el año pasado un desastre. ¿El por qué? Pues no lo sé. Es que esto lo hemos quemado nosotros todo y no le demos vueltas a las cosas. Entonces antes no había, pero ahora está lleno de miseria y de porquería y de cosas. Lo hemos quemado todo. Yo empezando por mí, que no... Echando líquidos a las zarzas, a las tortillas, a las hierbas, a lo otro, eso es todo veneno. Cuando yo era pequeño plantabas un tomate y allí tenías el tomate hasta que cogías los tomates. Ahora plantas un tomate hoy y de acá a ocho días hay que empezar a echarle, que si no se muere. En mi vida hay muchas cosas buenas y malas, he visto de todo, pero... Oye, buenas... Sí, ha habido gente buena y mala también. Ha habido de todo. Yo pienso que han sido mejor las buenas que las malas. Malas había pocas y la gente no iba con ellas. Porque el que es malo todo el mundo se entera, ¿no? Entonces se echa fuera. El bueno se conserva. O se ayuda, vamos, a que siga siendo bueno. En la vida hay que vivirla lo mejor que se pueda. No se puede estar tampoco... Porque marchas y lo dejas aquí todo. Y que... Vas a estar sacrificando dentro de las posibilidades, ¿no? Vive lo mejor que puedas y ya está. Nada más, ¿qué es eso? Y cuidarte un poco porque hay que cuidarte porque si no, pues ya sabes que vas a... a l'otro lado. No. No. Gracias.